En 1988, se comentó en este programa de la existencia de un libro tan diminuto como una pastilla de aspirina, y en cuyas ocho páginas estaba impresa la oración del Padre Nuestro, escrita en ocho idiomas. Para muchos lucía como imposible lo de ese libro más pequeño del mundo, como se le dice. Pero lo cierto es que no sólo existe, sino que, suponemos, aún se encuentra en la Biblioteca Nacional de Lima, donde, y para leer su microscópica caligrafía, se requiere de una lupa especial. Lo anterior motivó a varios escuchas de este programa para comunicarse informándonos que, aquí en Venezuela, existía una copia del Lilliputiense Volumen, algo que, lamentablemente, no pudimos comprobar, así como tampoco localizar otro libro diminuto, escrito por un preso cubano, y del cual circularon copias en nuestro país en la década de los mismos años 80, siglo XX. Ese mini volumen, de 120 páginas, con poemas escritos por Ernesto Díaz Rodríguez bajo el título La Campana del Alba, y dedicado a los niños de todo el mundo, eventualmente fue publicado por una editorial española, tras haber fotografiado cada una de sus pequeñísimas páginas. Y en esa forma, parece que también circuló en Venezuela, pero tampoco nos fue posible obtener una copia. Más adelante, durante esa búsqueda, nos enteramos de algo no menos curioso, y es que, el periódico más pequeño del mundo que se conozca, fue editado en Venezuela. Nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente Si el libro más diminuto del mundo se encuentra en Lima, Perú, puede decirse que el periódico más pequeño del mundo fue editado en Venezuela durante la segunda década del siglo XX. Rizueñamente bautizado como El Coloso, su primer ejemplar salió a la calle en junio de 1915, y no precisamente en Caracas, sino en Altagracia de Orituco, estado huárico. Medía 57 milímetros por 32 milímetros, y tirajes posteriores fueron de formatos más pequeños aún, 38 milímetros por 32 milímetros, y se ha comentado que llegaron a editarse ejemplares todavía más pequeñitos. Fue tal la fama del casi microscópico diario venezolano, que el muy prestigioso periódico estadounidense New York Times reprodujo su formato a tamaño natural y bajo este titular, el más pequeño diario en el mundo entero. Nosotros tuvimos la oportunidad de examinar parte del contenido del ejemplar número 3, correspondiente al 12 de octubre de 1915, donde aparecía un poema dedicado al Día de la Raza, escrito por el señor Juan Hidalgo, así como una crónica acerca de la cotidianidad, con la firma de un tal Don Soiro. Desde entonces, hasta el presente, no hemos vuelto a saber del paradero de aquellos diminutos fenómenos del periodismo criollo, o si se encuentran archivados en algún museo o la biblioteca nacional. Pasando de lo micro a lo macro, puede decirse que el 17 de mayo de 1992 fue presentado en Berlín, lo que hasta ahora se considera el libro más grande del mundo. Medía unos 15 metros cuadrados, y en él podía estampar su firma todo el que visitara la feria donde fue exhibido. Por cierto que todas aquellas rúbricas, en sólo un año y medio, llenaron completamente, y por ambos lados, las 120 páginas de aquel macrovolumen. Sin embargo, y como ese libro no era estrictamente de texto, y sólo para estampar firmas, parece que el mérito de ser hasta ahora el libro más grande del mundo, con 2 metros 35 centímetros de alto, en realidad lo tiene uno acerca de Mután, con fotos y textos alusivos a esa región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!